Música Si hay un problema, hoy no voy a jugar. Siempre quise ser diferente, siempre busqué una alternativa. Vengo de una familia muy trabajadora, desde chico aprendí a que tenía, cómo se ganaba un mango, era durísimo. Entonces ya en la primaria decidí que iba a ir a trabajar. Le dije a mi papá un día, quiero conseguir un trabajo, quiero ayudarte, no quiero depender de que si me tenés que dar las zapatillas, si me tenés que dar plata para salir, si me tenés que... lo que sea. Probé muchos trabajos, verdulero, ayudante de carnicería, gondolero, vendía cosas en la calle. También lo hice con los deportes, jugué al vole, jugué al handball, atletismo, fútbol, gracias a Dios, no fui bueno, gracias a Dios. Y el básquet siempre estuvo ahí. El básquet, no tengo memoria de decir, ay, no, me perdí esta práctica, porque no fui, porque no tenía ganas. Y a veces llegaba al Club de las Bahías, entraba, estaba por llover y decía, no, el técnico no vino hoy. ¿Cómo que no vino? ¿Por qué? No, porque va a llover y, bueno, a lo mejor no vienen muchos a entrenar. Entonces, no tengo recuerdo de eso, de haberme perdido una práctica nunca, salvo haber estado lesionado o enfermo. De ahí comencé a tener un sueño y hacer un montón de actividades, entrenar solo, ya tener esas locuras de buscar alternativas. Entonces, ¿cómo podía entrenar en un pueblo que a lo mejor el gimnasio no me lo podía pagar? Y escuchaba los partidos a la noche de Atenas en una radio y mi sueño era ese. Todo esto sin tener una planificación y decir, esto es lo que voy a hacer para llegar. Yo estaba buscando un sentido, buscando algo, buscando cambiar. Pero no lo sabía. Con nueve, diez años, ¿qué voy a saber? Se da la oportunidad, la gran oportunidad de ir a probarme con un amigo de la familia que me lleva a probar Atenas. La ley de mi casa era tener que terminar el secundario para irte a Córdoba. Paso la primer prueba. Fueron las primeras seis faltas que tuve en el secundario. Me perdí una semana. Yo generalmente no me gustaba faltar porque era el lugar que la pasaba bien en el colegio. No porque estudiara ni fuera el clásico traga libre y todo lo otro, sino que no quería perder tiempos. Tenía una agenda muy apretada y no podía después ponerme a copiar o hacer un montón de cosas. Bueno, llega la prueba, me voy a Atenas, viajo en colectivo, 170 kilómetros, y les aseguro que fue como viajar a Nueva York. Todas las indicaciones que me dieron mis viejos me decían, fíjate que el taxi no te pasé, fíjate que esto que lo otro. Llevaba un bolsito así, chiquitito. Llego a Atenas y comienzo un poco toda esa vivencia de seguir buscando alternativas. Comencé a estudiar inglés. Ya de chico estudiaba, pero acá ya me puse un profe. Me pagaba todas las vitaminas que podía. Yo llegué y pesaba 89 kilos. Hoy me ven un poco más grande. Pero pesaba 89 kilos, siempre vivo mojado y con las llaves en las bolsillas. Así que imagínense, enfrentar a jugadores de 115, 120 kilos, se me complicaba un poco. Comienzo con inglés, comienzo con las vitaminas, comienzo entrenamiento. Y eran nueve, diez horas diarias que tenía que meter de entrenamiento. Estos fueron los primeros tres años de Atenas. Hasta que un día tengo una charla con Marcelo. Estábamos en Mar del Plata en un hotel. Y me dice, che, ¿por qué estás enojado, ofuscado? Dice, ¿qué te pasa? Dice, si estás entrenando todos los días, estás mejorando. Y Marcelo le digo, mira, estoy caliente porque no puedo jugar ni hacer lo que hago en la práctica. Estoy todo el día entrenando y no lo puedo hacer esa... transportar todo lo que sé o todo lo que practico. Y me dice, pero si el equipo no juega para vos, ¿qué querés inventar? Ahí fue como la primera marca que dije, tengo que comenzar a ver cómo me hago indispensable para el equipo. Estaba sentado en el banco y estaba viendo qué pasaba. No agarraba el equipo rebotes, yo pensaba, tengo que agarrar rebotes. Y entraba con esa misión, jugaba 5 minutos, 10 minutos y siempre el más feliz de todos. Si nadie pasaba la pelota, o bailar con la más difícil, como le decimos en el básquet, que es defender al mejor del otro equipo, yo lo quiero defender, yo esto, yo lo otro, sacrificaba mis faltas. Eso me llevó que el año siguiente terminamos ganando una final, meto 37 puntos, porque el equipo ahora sí jugaba para mí. Y a veces uno no tiene la perspectiva de decir, ah, ¿por qué pasa esto si yo estoy trabajando para esto? Es llegar y tener un momento, todas las condiciones para que se den. De ahí me voy a Europa, tengo una de las etapas a lo mejor más oscuras, porque estuve como 6 meses retirado por problemas de mi agente, que mi agente quería la plata y yo quería jugar al NBA gratis. Siempre digo, Pancho y la coca, y voy a jugar al NBA, yo quería demostrar lo que podía hacer. Digo, no me interesa que sea más fuerte, yo quiero entrenar, que me dejen entrenar y después en un año si quieren me pagan. Mi agente no lo entendió, me fui de mi agente, estuve 6 meses hasta que me rescata, me rescata el Tau Cerámica. El Tau Cerámica, llego, había 3 argentinos, uno de ellos un gran amigo. La primera noche que llego jugábamos en Badalona, ¿qué dije? 4 de la mañana después del partido agarré mi bolso, me voy a mi casa. Estaba tan mal, porque pasé por psicólogo, por psiquiatra, por un montón de cosas que no tenía, o no estaba preparado en ese momento. Digo, me tengo que ir, ¿qué hago acá? ¿A qué vine? Estaba visto un montón de dudas. Y de repente, bueno, me agarra Juan Espil, me lleva a la casa y me trata como un hijo más. Chocolatada a las mañanas. Me tapaba, me cerraba la puerta para que no me le escape de noche. Estuve casi 7 meses a 10 meses con un tratamiento que me llevaban, porque estaba, la verdad que se me había movido toda la estantería. Paso los primeros dos años del Tau y se me pone en un lugar que era como rebotero y defensor. Sos un rebotero y defensor. Y yo venía a meter 37 puntos, venía a haber sido elegido en el 98 quinteto ideal de un mundial. Digo, ¿cómo me fui tanto para acá y quiero ser un jugador completo? Así que paso dos años en el Tau, jugamos finales de Europa, ganamos la Liga. Y ese año que ganamos la Liga ya tenía más participación. Me voy al Pameza Valencia, que tomo un reto. Son de los tres mejores años de números que he tenido. Creo que promedio de 16 y algo de puntos. Primera opción, segunda opción. Todo lo que quería hacer, lo podía hacer. Sumarle que defendía y tenía que ayudar a mis compañeros. Porque siempre estaba eso, ser un jugador de equipo, pero generar. Termina mi tercer año y me quedo esperando porque yo había puesto, no tenía cláusula para salir. Tenía que pagar un dinero, lo pago y me quedo esperando un mes. Digo, quiero ir a la NBA, tenía 30 años, creo que no voy a tener otra chance. Y con todo lo que había vivido, me llama mi agente y me dice, está Memphis Grizzlies. Un contrato de tres años, ta, 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 los números. Bien. Vamos a esperar un día más, le digo. Espero un día más. Y ese momento, al otro día, iban 17, 18 horas, yo ya estaba, me decían, tenés que firmar, tenés que firmar, vamos a esperar, vamos a esperar. Me llama y me dice, San Antonio Spurs te ofrece un contrato. ¿Listo? No, no, pero es pará, pará. Dice, te ofrecen menos plata. No me importa, le digo, tengo. Digo, a mi amigo de la vida, a mi ídolo, Tim Duncan, que lo he visto, ir a jugar con Dios del básquet, digo, wow. Popovich, ese equipo que lo vi 10, 12 años, todas las noches lo veía de España. Sabía todo lo que hacían. Entonces digo, comienzo, le digo, sí, me voy ahí. ¿Qué tengo que hacer? Llego a un equipo que es un motor de la Ferrari, tengo que encajar. No iba a ser Manu Ginobili, no iba a ser Tony Parker y no iba a ser Tim Duncan. Entonces digo, tengo nueve lugares para ser el mejor de eso. El que siempre se va a cargar la falta. Yo sabía que entraba con tres faltas, no entraba con cero. Si ustedes ponen, dicen, ¿a quién le van a cobrar la falta? Este ringuito. ¿A quién le van a cobrar? Entonces yo aposté a eso, defendía. En mi primer año jugabas a veces cinco segundos. Me decía, Pop, entrá, tenés que sacarlo a Tim para que no se les... Sabía yo cómo entraba, chocaba las mesas, todo. Entonces creo que esas cosas me fueron armando. Después de salir campeón, una de las validaciones, vamos a decir, algo que no sabía todavía, si bien sabía lo que quería hacer en la cancha de básquet. Greg Popovich dice en una entrevista que yo era the best ugliest player. Yo estaba con pelo largo, digo, poco de facha. Y lo entendí, esa fue una validación muy grande porque me había vuelto el mejor, en español suena bastante mal, peor jugador. Sigo jugando, pasa un año, me hacen un traspaso. Pero yo, algo que venía siempre es la selección. Que si me pongo a hablar de la selección tenemos... No habla nadie hoy, por las vivencias y por las historias. Y voy a la selección para mi segunda validación. Después de la de Pop, me pasa esto, estamos en 2008, después de salir campeón. Estábamos jugando contra Grecia, cuarto de finales. Mi partido, 32 minutos, cero punto, dos rebotes. Cuatro asistencias, cuatro tapas, cuatro y media faltas. Salgo de la cancha y todos, felicitaciones, felicitaciones. Vienen mirando, digo, viene mano atrás. Y me dice... Llego al vestuario, agarro la planilla, veo los números. Y esa fue mi segunda validación. Todos mis compañeros me estaban felicitando por el trabajo sucio que había hecho. Ya sea las tapas, los bloqueos. Carlitos Delfino creo que ese día mete 14 puntos seguidos. Fueron tres o cuatro bloqueos que yo le puse a él. Y digo, wow, eso es... La verdad, el reconocimiento que mis compañeros... En un equipo, yo caí en un equipo y me decían... Me voy a Washington. Y me dicen, qué bueno, no voy a tener que sufrir tus bloqueos hoy. Entonces, comencé a cerrar, ¿no? Y todo me lleva un poco que encontré el lugar, el nicho, este huequito que a veces no vemos. Que es hacerte indispensable y hacerte mejor. Mejor y buscar siempre esa perfección en algo que a lo mejor no muchos lo quieren hacer. Lleva un sacrificio. Pero todos queremos estar en el que levanta la copa, el que le hacen primero la nota, el que cobra más. Esos lugares están para los elegidos, pero también hay otro nicho que vos podés ser un elegido. Y hoy, sin dudas, apruebo más que nunca ser el mejor, peor jugador. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.